en la ciudad de Quito al doctor Patricio Aro, quien es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAIM. Sobre nuestro invitado, les contamos algunos datos, se ha desempeñado como docente de los institutos superiores del ejército ecuatoriano de la Universidad Nova en Florida, Estados Unidos. También fue profesor invitado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. La formación académica del nuevo rector del IAIM se centra fundamentalmente en los estudios en Ciencias Sociales y Políticas. Recordamos también que en el año dos mil quince obtuvo el título de PhD en Ciencias Sociales en la Flaxo, mientras que en el dos mil se graduó como magíster en Ciencia Política en la misma universidad. En mil novecientos noventa y seis se licenció en Administración y Ciencias Militares en la Universidad de las Fuerzas Armadas. La ESPE para entonces les damos o le damos la más cordial bienvenida al doctor Patricio Aro, con quien dialogaremos sobre el nuevo IAIM y cómo prevé potenciar el área académica de seguridad y defensa para dar respuesta a la realidad nacional. Doctor Aro, o coronel Aro, dígame cómo lo llamo, un gusto saludarlo después de algún tiempo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días, en realidad un gusto, un gusto para mí, saludable, a los tiempos, quien te lo dice, es una circunstancia en que asumido con mucha preocupación y con mucha interés a la dirección y el doctorado de nuestro grupo, Carlos Pino Nacional. Y si fuera tan gentil, doctor Aro, solamente permítame un instante mientras pone a punto su cámara, por favor, ojalá pudiera bajar el volumen de su retorno para no tener ese sonido que puede dificultar también este diálogo y que no se le entienda con claridad y mucho mejor si pone también la cámara en horizontal. Ya estamos casi listos por empezar y bueno, vamos a conversar. Yo le planteo también mientras usted alista eso, mi primera inquietud y que está relacionada fundamentalmente a la tarea que usted viene cumpliendo, doctor Aro. ¿Cómo viene trabajando el IAM para fortalecer su presencia en el país como universidad enfocada en carreras de especialización para el sector público y como soporte en la toma de decisiones para el Estado? El IAM ha tenido una etapa bastante prolongada, son 50 años que ha estado sujeta al escrutinio social. En esos 50 años se identifican tres etapas claramente identificadas. La primera de ellas, el Instituto de Actos de Estudios Nacionales como tal, que fue desde su inauguración en el año 1972 por el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. El Instituto de Actos de Estudios Nacionales tenía una tarea fundamental, que es la de aportar sustancialmente a la seguridad y al desarrollo. Esta etapa se desarrolló hasta 1998, en que el Congreso Nacional establece que el Instituto de Actos de Estudios Nacionales sería una universidad de posgrado, que se realizarían los cursos de posgraduación y este curso de seguridad y defensa pasa a ser un curso de cuarto nivel, es decir, una maestría. Luego de eso, en el año 2008, una reforma a la Ley de Educación Superior, el gobierno de los revolucionarios lo convierte en la universidad de posgrado del Estado. Como universidad de posgrado del Estado, empieza a atender también las necesidades del Estado y del gobierno y desde allí se determina que los esquemas de seguridad, la guerra con el Perú había terminado, los esquemas de pacificación al interior empezaban a tener cierta relevancia, pues los acuerdos de paz con el gobierno nacional, con el gobierno colombiano, también bajaron el tono de la inseguridad y se orientaron hacia la gerencia y a la administración pública. En efecto, el Instituto de Actos de Estudios Nacionales, la Universidad de posgrado del Estado, tiene como fundamento y como misión, como razón de ser, el dar capacitar, capacitación a los funcionarios públicos en diferentes áreas. Y es así como hoy está establecida con seis escuelas que atiende las áreas de gobierno, de economía, de leyes, de justicia, de seguridad, de defensa, de relaciones internacionales y defiende también o atiende también las necesidades de perspectiva del Estado. En este momento es así como nosotros estamos trabajando y orientando el esfuerzo de el Instituto hacia la concepción de los intereses del Estado y del gobierno. Gracias. Son las seis de la mañana con, vamos a ver si me, por favor, con veintinueve minutos, aquí tengo. Ahora, hablemos de entorno, doctor Ares, si usted me permite, por favor, aquí tengo, exactamente, si podemos ajustar la cámara, tenemos unas dificultades nada más para ajustar y si la ponemos un poquito, tal vez, a la altura de su rostro, como para poder verlo de mejor manera. Se me gustaría a propósito del tema de las carreras, que usted me recordara, por ejemplo, el número de carreras de especializaciones que posee LIAEN en este momento, pero también el número de alumnos, profesores, y también cómo se encuentra esa institución en cuanto tiene que ver a presupuesto para este dos mil veintidós. Yo he recibido en un proceso de transición ordenado, cuando yo me acerqué y fui designado por decreto ejecutivo del presidente de la república, cumpliendo todos los requisitos de la ley, es decir, partiendo desde el grado de doctor, yo soy un doctor PhD en ciencias sociales, he tenido titularidad por ocho años en la escuela politécnica del ejército, he sido profesor en varios institutos en el país y en el exterior, publicado dos libros y nueve artículos indexados, es decir, cumpliendo todos los requisitos que fueron evaluados y analizados por la presidencia de la república, yo decía, me acerqué el momento en que se emitió el decreto hacia el Instituto de Autos y Estudios Nacionales, reconocer que el doctor Fernando López entendió esa necesidad del cambio de estructura y de orientación del instituto como tal y estuvo abierto a hacer una transición ordenada, en efecto, hemos pasado quince días recibiendo la información de dos coordinaciones, de seis escuelas y de catorce direcciones, es decir, es una institución bastante grande en donde se dan al momento catorce maestrías en diferentes áreas, en diferentes sectores, pero todas ellas relacionadas con las ciencias del Estado, entonces son maestrías que están vinculadas con las ciencias del Estado que salen y surgen desde las seis escuelas, entonces el presupuesto que nosotros hemos recibido es un presupuesto que tiene un déficit como la mayoría de las instituciones nacionales y que este debe ser superado por autogestión, el cuerpo académico es un cuerpo extraordinario de gran altura, son ochenta y nueve profesores, la gran mayoría, el noventa y ocho por ciento, tienen nivel de PHDs y con una experiencia también muy significativa, entonces desde allí nosotros partiremos a lo que fue dispuesto por el presidente de la república, él demandó de su despacho y designó su despacho que tendría como primera prioridad la seguridad de los ecuatorianos y en efecto, entendiendo bien que la seguridad no es solo represión, sino que la seguridad es eliminar las estructuras profundas que generan la misma, la pobreza, la falta de educación, la falta de salud, la falta de oportunidades, desde la academia nosotros estaremos trabajando para beneficio de los ecuatorianos desde los temas con prioridad a seguridad y de salud. Permítame, doctor Aero, ¿cómo está el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en lo que tiene que ver a cifras? Usted me decía, bueno, como en todo el estado hay problemas, hay déficit, hay dificultades, ¿tiene el dato exacto de cuánto dinero, cuántos recursos tendrán o tendrán asignados para este nuevo año, este dos mil veintidós? El presupuesto del IAEN está para este año de siete en siete millones de dólares aproximadamente, el presupuesto que ya ha sido asignado es de cinco millones doscientos mil, entonces ese presupuesto va a hacer necesario ajuste, repito, con autogestión para cancelación especialmente de profesores y de personal administrativo, es decir, el nivel jerárquico superior va a tener dificultades para los pagos a partir del mes de agosto o septiembre, por lo que deberemos hacer un esfuerzo especial para poder cubrir ese déficit. Ahora, en lo que tiene que ver, doctor Aero, a la vinculación del IAEN con las necesidades y sobre todo lo que en este momento demanda el estado y demanda por supuesto también el país en su conjunto, ¿qué me podría decir? ¿En qué medida antes de que usted llegue, esa institución se ha logrado vincular con la comunidad en lo que tiene que ver a las carreras que ofrece? ¿O considera usted que también deberán hacerse ajustes para que esto sea mucho más eficiente? Una de las direcciones que tiene el IAEN es precisamente la de vinculación con la sociedad. La vinculación de la sociedad se lo ha hecho a través de diferentes cursos, de diferentes maestrías y de diferentes acuerdos con otras universidades para poder ejercer dos actividades sustantivas. La una, la actividad académica y la otra, la actividad de investigación. La actividad de investigación no puede perderse en una universidad de posgrado y este esfuerzo se lo hace diariamente con profesores y alumnos a través de la realización de investigación académica por parte de profesores que han investigado y han publicado en revistas de alto impacto, entrevistas académicas de alto impacto, no solamente en países, en la región, sino también en el mundo. Y los estudiantes están trabajando para finalizar sus estudios de posgraduación, están trabajando en tesis y trabajos de investigación que aportan significativamente a la realidad del Estado ecuatoriano. Siendo entonces la necesidad hoy de seguridad y defensa, el Estado ecuatoriano que tiene que trabajar precisamente en esa área para garantizar la seguridad de los ecuatorianos y obviamente sin descuidar las otras áreas que orienta el Instituto de Altos Estudios para conseguir sus objetivos. Solamente un detalle que me quedó suelto, ¿cuántos estudiantes tiene el IAE en este momento, doctor Aro? En este momento estamos con 700 estudiantes en varias maestrías y estamos también con un problema que algunos están por temas de la pandemia rezagados en su graduación y en su ceremonia de graduación. Justamente a eso iba y se me adelantó lo que va a ser mi última pregunta. Con la llegada de la pandemia por el COVID-19 se generaron enormes retos para la educación en todos sus niveles, doctor Aro. ¿Cómo encontró el IAE justamente en esa materia en cuanto tiene que ver a la formación en el modo virtual y cómo ha incidido este tema también, considerando que hay un número considerable de estudiantes de otras provincias del país? La pandemia rompió los esquemas tradicionales en todas las actividades de la humanidad y obviamente las más afectadas fue la educación. Las plataformas virtuales se convirtieron en el canal de comunicación entre profesores y alumnos y las plataformas virtuales vinieron para quedarse. Es decir, la educación virtual hoy es el 100% de las actividades del IAE en esta actividad sustantiva. El momento en que nosotros desarrollamos varias plataformas, ese educación virtual, ese sistema ha sido mejorado notablemente. Estamos trabajando porque es también la consigna que recibí en un proyecto que debe continuar y que debe impulsarse en la construcción de un campus virtual. El IAE tiene un sistema bastante eficiente de educación virtual, pero con la creación de este campus que nos permita llegar a todas las necesidades de los alumnos, no solamente académicas, sino también administrativas, nosotros estaremos cumpliendo perfectamente con las necesidades del siglo XXI y que nos ha impuesto esta pandemia que está afectando a los ecuatorianos, incluyendo la educación. Todas nuestras actividades académicas están siendo virtuales. Se llega a estudiantes que no solamente están fuera de Quito, sino también en algunos casos fuera del país. Es una de las ofertas para este año que ya se ha lanzado el lograr internacionalizar al IAE, es decir, presentar nuestra oferta académica al exterior en, repito, en ciencias del Estado, esencialmente lo que sería una de las primeras universidades de la región en esta área específica. Señor rector, muchísimas gracias, éxitos en esta gestión. Muchas gracias a usted, mi estimado amigo.